muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que el pase bulla del mes de octubre así es mi gente como saben ya prácticamente la próxima semana estaríamos teniendo la última semana del mes de septiembre y ya en la próxima agenda semanal aparecería de hecho también lo que viene siendo para la llegada del próximo pase bulla de el mes de octubre un pase bulla que la verdad es que va a estar muy muy chimbita va a estar bastante bastante bueno y ya les va a estar mostrando en este vídeo lo que viene siendo por las skins y todo 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 el pase bulla completo que la verdad es que va a estar bastante picardo a continuación espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto continuación les va a estar enseñando básicamente este pase bulla de el mes de octubre que va a estar llegando que la verdad pues está tan genial faltan más o menos como nueve días para que llegue este nuevo pase bulla ya les va a estar mostrando cómo sería a continuación pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente obviamente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir apoyar que la verdad los vídeos y todo lo que subo está bastante genial y muy muy bueno y ahora sí vamos a seguir mi gente con lo que está haciendo pues básicamente esta información del pase bulla completo y bueno mi gente en la parte de por acá ya tendríamos lo que está haciendo pues este pase bulla aquí lo pueden estar observando pase bulla de el mes de octubre que comenzaríamos obviamente con lo que está haciendo pues la skin de mujer ahí la pueden estar viendo vale gente la verdad tiene buena pinta la skin de mujer se ve bastante chimbita se ve bastante genial ahí la pueden observar y nada continuamos también o sea son los primeros premios que te dan apenas compras el pase bulla entonces tendríamos la de skin de m249 por días ahí la pueden ver en lo que está haciendo pues el pase gratis también tendríamos esta especie de paracaídas ahí lo pueden observar que la verdad es que se ve bastante genial y muy muy épico continuamos con lo que está haciendo pues el nivel 20 tendríamos este fondo y lo que está haciendo pues skin de camioneta ahí la pueden estar observando que la verdad pues que está bastante genial y muy 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 épica verdad gente nivel 30 tendríamos nada más y nada menos que skin de granada aquí la pueden estar viendo The Jagged Boom que la verdad también se ve bastante genial y muy 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 sana ahí pueden estar observando lo que tendría siendo pues una caja de muerte aquí lo pueden ver que también está bastante chimba con lo que tendría siendo pues una especie de zapato una especie de tenis que la verdad me parece que tiene una pinta muy muy interesante ahí la pueden observar vale gente la verdad se ve bastante épica nivel 50 nivel gratis tendríamos esta especie de avatar y en el pase tendríamos el pase de premium tendríamos la skin ya de M249 permanente cosa que la verdad pues también es bastante buena tendríamos ya a lo que tendría siendo pues nivel 60 skin de sartén ahí la pueden observar también con lo que tendría siendo pues obviamente toda esta temática como de risa como si básicamente la temática principal del pase bulla del mes de octubre que la verdad pues está bastante genial al nivel 70 tendríamos estas gafas aquí las pueden estar observando lo que tendría siendo pues el pase bulla gratis ahí lo pueden ver y en el pase bulla premium tendríamos esta mochila que también la pueden estar viendo y que la verdad tiene una pinta muy 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 bacana no sé si sea una mochila que no tiene como las evoluciones de nivel porque como pueden observar no tenemos aquí los diferentes niveles de la mochila o si definitivamente va a estar así en todos los niveles ya veremos cómo termina llegando pero por ahora me parece que está bastante buena nivel 80 lo que tendría siendo por la skin de tabla que pueden ver en la parte de por acá no está nada mal en el pase gratis ahí lo pueden observar el nivel 90 tendríamos aquí lo que tendría siendo pues esta pared de glue ahí la pueden estar observando que también está bastante genial y muy 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 buena ahí lo pueden ver que es una pared de glue chivita el diseño bastante bueno está bastante interesante y más que todo relacionado también a lo que tendría siendo pues la temática de halloween y ya lo que tendría siendo pues el nivel 100 obviamente la skin de hombre principal ahí la pueden estar observando que también está bastante genial y muy 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 bacana la verdad el diseño de la esquina nivel 100 me parece que está increíblemente épica muy genial y muy muy interesante y básicamente este tendría siendo el pase bulla del mes de octubre completo ahí lo pueden ver vamos a echar otro vistazo un poco mejor a lo que tendría siendo las skins principales vale y entonces en la parte de por acá tendríamos la skin de hombre como se estaría viendo dentro del juego ahí la pueden estar observando que así viéndola por encima sea bastante genial sea bastante chimba interesante ahí la pueden estar viendo me parece que la skin de hombre está bastante genial muy 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 buena como pueden darse cuenta me parece que está bastante bastante chimba ahí la pueden ver lo que tendría siendo el skin de hombre en la parte de por acá lo que tendría siendo pues la skin de mujer que también me parece que tiene un diseño bastante bacano bastante bastante bueno y bastante bastante épico y lo pueden estar observando muy 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 genial esto básicamente en dirección de las dos que en principales de lo que tendría siendo pues el pase bulla de el mes de octubre ahí las pueden ver ambas además me parece que están bastante geniales buenas y entretenidas ya miran ustedes qué opinan y qué piensan al respecto de lo que tendría siendo pues esa skin en los comentarios y nada ese sería el pase bulla del mes de octubre nos vemos en el próximo vídeo mi gente chau chau mención y aparición honorifica para la chama ariks cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y en los directos en lo que también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao y